hola a todos bueno pues acompañadme en esta triste historia sabéis lo que ha pasado hoy con el canal de antonio david con rimemba que estaba pensando incluso ponerle un strike pero parece que no le dio tiempo antes escribió un mensaje antonio david fue más rápido borró el vídeo hoy hemos estado hablando un poco de este tema vamos a ver otro vídeo que nos ha hecho rimemba esta tarde que la verdad es que es una risa vamos a escucharlo y después os cuento porque triste final trágico final al paso que va antonio david su canal está en peligro vamos a ver venga vamos a ver el vídeo primero de rimemba que es para vamos una risa total hola buenas soy rimemba estoy aquí editando he hecho un parón editando el vídeo para mi canal principal bueno según como se miren igual se lo estoy editando a antonio david y nada bueno dice que le está editando el vídeo para antonio david me hace mucha gracia toda esta polémica que ha surgido a raíz del robo de contenido de antonio david a otros compañeros de plataforma aparte de mí como habéis podido ver en el hilo que compartí hace un ratito pero la cosa es que estoy viendo bastantes reacciones bueno sabéis que también le ha cogido contenido a otro canal las historias de venom pues luego vamos a ver lo que ha pasado con el otro canal también ante repercusión estoy ganando bastantes suscriptores así que qué cojones voy a echarle línea al mono y a menos aprovechar un poco la situación he visto gente lovers de la marea azul que defienden antonio david y bueno defienden la acción de que esto ha sido debido a un error y yo quiero explicar así de manera muy rápida y muy sencilla cuál ha sido el error o la concatenación de errores que ha cometido para que lo podamos ver un poquito todo más sencillo vale aquí vamos a ver el error el error de ha sido un error seguramente ejemplo pues veis que hay un vídeo de ibai el cual me gusta y creo que en mi canal de 130.000 suscriptores también puede funcionar entonces lo que voy a hacer es descargarme lo para descargarte un vídeo pues hay múltiples plataformas programas y páginas web y en este caso voy a utilizar jdonloader vale ya tengo el vídeo descargado entonces me ido a un editor de vídeo que es el de más el proyecto en el que estoy trabajando simplemente abierto una nueva secuencia voy a cargar el vídeo de ibai y lo arrastro a la línea de tiempo no es uno de los errores que ha cometido a lo largo de todo este proceso que voy a explicar entonces lo que voy a hacer por error es ponerle un filtro o ralentizar todo por errores estos son todo pues una serie de errores uno detrás de otro pero errores ya sabéis antonio david errores flores voy a ponerlo al 90 por ciento también te y perdóname la expresión pero esto está es como la voz es bastante más grave porque se hace todo más lento vale voy a meterle un efecto de blanco y negro parecido al que al que en este caso antonio david ha metido vemos aquí que hay como una marca de agua de la capital voy a dedicarme lo primero lo primero a quitar cualquier cualquier mención a su canal que pueda ver cargo mi marca de agua la pongo así para tapar a la marca de agua que existe y después pues yo que sé podríamos poner un overlay además de cámara bueno y no encuentro un overlay de la webcam así que voy a poner este overlay así aquí en la esquinita vale después de cometer todo este toda esta serie de errores el siguiente error que ha hecho que ha cometido por error ha sido pues recortarlo recortar el vídeo un poco a su a su conveniencia y luego por error pues también las ha borrado y por error el vídeo también se ha exportado es un ratito exportando de me cago en la puta bueno cuando ya tienes lo que sería el antonio david scott el corte del director entonces nos iríamos a nuestro canal de youtube subiríamos el vídeo que acabamos de editar y luego pues le pondríamos un título totalmente aleatorio que ha sido por error como iba a ir viendo a la capital luego me iría pues a buscar una miniatura y baila capital que nada relacionado con con el tema que estoy subiendo por error subo la miniatura que me acabo de descargar y por error activo la monetización también es que a veces pues que los errores se cometen y después de este error pues sólo queda el error de darle a publicar como veis yo no sé si antonio david todavía se piensa que está tratando con los polla viejas que tenía en la televisión pero aquí en internet se sabe todo todo se comenta y todos somos compañeros así que antonio david sólo puedo decirte que eres un chorizo bueno quiero dejar claro que sobre todo este vídeo bueno está acostumbrado no está acostumbrado a que le llamen eso dedicado a toda aquella audiencia de antonio david que aún ve la hora en el teletexto y también a la mujer está que dice que está dedicado a la audiencia de antonio david que todavía ve la hora en el teletexto y también una mención especial para nuestra queridísima tania de que robar contenido eso lo hacen todos y que en total sólo son 36 minutos no subió el vídeo completo hombre si lo dice tania seguramente será así el uso de 36 minutos aunque parezca claro 36 minutos de nada pues si es que eso pues un error un error si te roban contenido y dejas que te roben contenido no defiendes lo que es tuyo eres sencillamente gilipollas a toda la marea azul decirles una cosita es cierto me paga rocito bueno es buenísimo el vídeo es buenísimo y ahora vamos a ver porque antonio david parece que vamos no tenía ningún tipo de preocupación vamos a ver en su canal cómo ha arrancado su directo vamos a escucharlo no lo vamos a ver lo vamos a escuchar en cómo arrancaba su directo encima con con chulería como siempre la víctima la víctima desde un aquelarre todo la fábrica de la tele bueno de todo el mundo él es siempre la víctima vamos a escuchar el éxito es a menudo el resultado de una combinación de talento trabajo duro y sí un poco de suerte pero una suerte que en su mayor parte es buscada y construida no es sólo una cuestión de confianza sino también de respeto respetar a alguien significa valorar sus luchas y triunfos reconociendo el viaje único que cada uno de nosotros traza en busca de nuestros sueños por lo tanto al identificar a alguien en tu vida que persiste en desvalorizar los éxitos ajenos considera esto una señal roja nos encontramos con un comportamiento tan antiguo como la propia sociedad pero que sigue siendo uno de los más destructivos y reveladores de carácter la propagación de chismes y rumores la práctica de difundir información no verificada o distorsionada sobre alguien no es sólo una cuestión de etiqueta social mal aplicada es un arma elegida por personas malintencionadas para sembrar discordia alimentar desconfianzas claro claro esto todo la gente que quiere sembrar discordia claro pues una serie de errores que ha cometido él de nada muy poquitos apenas no sé a lo mejor 50 o 60 errores seguidos pero es que la gente es muy envidiosa ya lo sabéis y de manera más vil corroer reputaciones chismear lejos de ser un pasatiempo inofensivo es una estrategia calculada utilizada por aquellos que buscan posicionarse en una luz más favorable frecuentemente a costa de otros al difundir rumores sean estos basados en verdades distorsionadas o en mentiras completas estos individuos crean un ambiente tóxico verdades distorsionadas yo no sé qué hay de distorsión en que un creador se ha quejado de que este señor le ha copiado su contenido y lo ha subido directamente le ha cambiado con dos filtros y ya está no un creador dos creadores en en pocas horas a ver a ver si se carga donde la deseo de manipulación manipulación los individuos que recurren a tales tácticas a menudo se sienten amenazados por el éxito o la estima claro y incapaces de competir en términos de mérito o carácter claro tan por intentar nivelar el campo de juego a través de la destrucción de seguro que estos dos creadores en lo que tenían en realidad era envidia del éxito de antonio david claro canales de ciento y pico mil suscriptores pues seguramente tendrían tienen envidia de antonio david como la mayoría de seres humanos que le tenemos envidia por lo tanto al observar este comportamiento en alguien de tu círculo social o profesional es crucial adoptar una postura de precaución y reconsideración la competitividad no saludable se arraiga en la obsesión de vencer a los demás a cualquier costo motivada por envidia o un deseo insaciable de probarse superior la competitividad cuando se canaliza de manera positiva bueno en resumen que claro todos le tenemos envidia esto ha sido por envidia ha sido pues ser los celos de su éxito de lo bien que le va de lo triunfador que es de lo bien que los errores de lo bien que le van en sus errores para subir contenido de otros y él estaba contentísimo con esta con esta cara ha empezado el directo estaba animadísimo como siempre con su soberbia superpotencia riéndose de todo el mundo pero resulta que otro creador pues también se ha quejado de que ha copiado su contenido sabíamos que había copiado el contenido de de rimemba pero también había copiado el de las historias de venom que había cogido un vídeo de torbe de kiko jiménez la relación que tuvo con torbe en el pasado y resulta que este creador de contenido pues también se ha quejado y como se ha quejado pues poniéndole un strike al canal de antonio david vamos a escuchar un trocito de este creador de contenido las historias de venom que también se ha quejado vamos a escucharle bueno básicamente rimemba ha hecho también un vídeo explicando esto yo alucino en pepinillos la verdad como decir como diría chicote y señores esta es la situación actual yo honestamente le voy a poner un strike ahora mismo antonio david flores no lo iba a hacer y como os digo esta mañana estaba a punto de hacerlo y me he controlado porque pensaba es igual pero claro al ver que es un tío que lo está haciendo con rimemba y que rimemba no ha tenido la oportunidad de penalizarle porque porque le puse el comentario y el tío decidió borrar el vídeo pues hombre ya que el chaval me ha avisado y me han enviado un correo diciéndome toda la situación y han sido súper generosos súper amables y se han preocupado un montón por mí por mi canal pues qué menos que voy a hacer un strike a este señor y vaya y espero que youtube haga su trabajo honestamente espero que youtube haga su trabajo y impida que estas cosas pasen porque a mí me han tirado me han puesto copyright y me han tirado vídeos abajo por dos segundos dos segundos de un jugador de fútbol como imagen de stock o sea que yo cogí una imagen de a lo mejor de neymar explicando una historia explicando todo un guión desde cero un trabajo de edición brutal y por tener dos minutos de una jugada de neymar o de un gol de neymar que dan contexto a lo que yo estoy contando me han tirado un vídeo abajo y aquí hay gente que te roba todo el contenido entero y aquí no pasa nada entonces señores en fin quería contaros esto quería que supierais que están pues jugando con con mi trabajo con el trabajo de todo el equipo y espero que por lo menos le podáis dar un buen like a este vídeo suscribirse al canal y dejar un buen comentario para que youtube vea que este canal va por todas y no se va a dejar intimidar ni robar por nadie nos vemos en el próximo vídeo extraño vecino bueno bueno este canal ya sabéis las historias de venón lo podéis suscribir darle like podéis ver el vídeo el vídeo completo que se llama youtube es un asco o algo así pone adiós en la miniatura y claro a todo esto antonio david ya sabéis como os he contado antes el directo lo ha empezado pues como siempre con su soberbia encantado riéndose estaba animadísimo en ningún momento ha pedido disculpas no pues ha puesto esa locución de claro que la gente le tiene envidia la gente le tiene envidia de que copiere también los vídeos de otros creadores de contenido tenemos mucha envidia de eso pero la cara se le ha ido transformando y a mí me ha recordado a la cara de el documental cuando se enteró de lo del documental de rocío carrasco ya me entendéis la cara que se le puso pues su cara se ha ido transformando vamos a ver la transformación de su cara estaba muy contento mirarle vamos contentísimo estaba muy animado riéndose de todo el mundo claro todo el mundo le tenía envidia en su canal ahí con sus colaboradores como podéis ver claro estaba súper feliz aquí no tenía ni idea le ha salido bien la jugada porque el otro remember no ha podido al final hacerle el strike porque él ha sido más rápido borrando mucha gente en twitter le han avisado de que borrase el otro el otro vídeo donde también cogía contenido de otro creador pero él bueno pues ya sabéis que más listo que nadie sabe más esto youtube lo inventó él y no había borrado el vídeo bueno pues estas son las caras que tenía estaba animadísimo contentísimo y esta es la cara que se le ha ido quedando cuando la gente claro le iban llegando mensajes de te han puesto un strike el otro creador de contenido las historias de beno te ha puesto un strike se le ha puesto todita la cara del documental cuando se enteró de que rocío carrasco había hecho un documental y se lo anunciaron allí por la tarde aquel día en sálvame mirad la cara como ha cambiado ha cambiado totalmente totalmente la alegría pues se ha convertido en parece en preocupación en tristeza estaba compungido ya claro ya no estaba tan contento tan alegre esté así de esta ha sido su transformación y esto es lo que pasa pues claro cuando cuando cometes tantos errores seguidos un error detrás de otro error detrás de otro error se te queda esta cara pues cara de de antonio david errores flores bueno pues esto es todo antonio david le han puesto un strike esta noche su primer strike bueno nunca es tarde supongo que con el primero no pasará nada si borra borra el contenido copiado no pasará nada pero ya tiene uno si ahora le cayese más strike pues podría perder el canal y nada pues esta ha sido la triste historia de hoy del día de hoy de antonio david claro encima el abierto directo como para cachondearse de los demás que le tienen envidia que claro envidia de de su éxito de pues de lo triunfador que es de lo bien que le va de lo bien que coge vídeos de otros y les pone un filtro y los hace pasar por suyos y le ha caído su primer strike así que pues nada esto ha sido todo muchísimas gracias si os ha gustado el vídeo no olvidéis dejar vuestro like algún comentario y si no estáis suscritos al canal pues os suscribís que es totalmente gratis activáis la campanita en la opción de todas para que os avise de todos los vídeos gracias adiós